Tras recientes detonaciones en el Cerro Ñembe, pobladores anunciaron nuevas movilizaciones en las calles, incluso extremando las medidas en caso de continuar con la explotación de la cantera. El desacuerdo fue comunicado por el intendente de la ciudad, Lucas Lanzoni. El jefe comunal expresó que no se notificó al municipio sobre las detonaciones de los más de 40 kilos de explosivos que quedaron en la cantera, tras cancelar el permiso de la empresa que extraía rocas del cerro por más de 50 años. Lanzoni explicó que según un informe remitido por la FOPE, existía una posibilidad de retirar los explosivos sin la necesidad de detonarlos y responsabiliza de este hecho al MOPC por supuestamente haber autorizado la explosión. Para La Nación TV, soy Angélica Jiménez y sigan informados por www.lanacion.com.py